Omar Alcántara Vamos anunciando que viene, ahí viene el rey Con este mambo pegadoso, se te pega el dulce y pronto viene, pronto viene el rey Celebremos juntos al Mesías, a Cristóbal Venimos con un joven dominicano, pa' que lo disfruten latinoamericano Estamos despiertas, rompimos la dieta, todos los cristianos tiremos en un web Eso quedó bien bacano, ahora todo el mundo levanta las manos De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pa' que se sientan que estamos gozando Y esto no solamente es en diciembre, el color lo formamos de octubre a septiembre Dile a tu vecino que saque los dientes facial, que esta época es muy especial Oye que lo que da Melú mi hermano, que andamos siempre con el soberano Siempre activo un mazo tranquilo, que aquí no paramos, siempre seguimos Eh oh, oh eh oh, con Cristo vamos a bailear y a celebrar Eh oh, oh eh oh, con Cristo vamos a bailear y a celebrar Vamos proclamando, vamos anunciando que viene, ahí viene el rey Con este mambo pegadoso, se te pega el dulce y pronto viene, pronto viene el rey Celebremos juntos al Mesías, a Cristo en mente Puesto yo pa' lo mío, solo en él confío Mi roca, mi castigo y mi salvación Este nuevo año es pa' mí, pa' mí Voy a arrebatar lo que ayer perdí Este nuevo año es pa' mí, pa' mí Voy a conquistarlo, ven conmigo Los panameños arrebatando Los colombianos arrebatando Dominicanos arrebatando Y los puestoros arrebatando Los mexicanos arrebatando Venezolanos arrebatando Los argentinos arrebatando Y los latinos arrebatando Con Cristo vamos a pariciar y a celebrar Con Cristo vamos a pariciar y a celebrar Vamos proclamando, vamos anunciando Que viene, ahí viene el rey Con este mambo pegamos Este fe y el dulce pronto viene Pronto viene Celebremos juntos Al Mesías, a Cristo en mente Pero mis hijos, hace tiempo que yo le estaba pidiendo a Dios que te hiciera un mambo como este Bueno, viejo tatá, aquí a la suerte de siempre, yo te sabe, siempre activo, siempre pa'lante, ¿verdad? Gracias a Dios por tu vida muchacho Recibo eso mi hermano Así que, andamos con Jackson Y Big Chapo Esto es su mambo O mi Alca O Mar Alcántara